Desde muy temprana hora de este lunes 1 de agosto, alumnos y dirigentes de la Federación de Estudiantes de Nayarit hicieron suya a las principales calles de Tepic para concluir su marcha frente a Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades su intervención a fin de que sean integrados al nuevo ciclo escolar 2011-2012. Sobre esta marcha en defensa de la educación pública en su nivel medio superior, habla el presidente de esta federación, Pedro Irving Caraz Peña. El día de hoy hemos decidido dirigentes de la Federación de Estudiantes de Nayarit y todos los militantes organizarnos para exigir espacios a nivel medio superior. Entendemos que el tercero constitucional que nos otorga la misma constitución es un derecho privilegiado que no tiene que ser tocado por nadie. Entonces el día de hoy hemos salido a las calles, es la primera marcha en defensa de la educación pública, vamos a hacer tres marchas. Esta es la primera donde venimos cientos de estudiantes, en la segunda marcha vamos a duplicar el número y en la tercera vamos a hacer tres veces más de lo que ahorita somos. El presidente de la Federación de Estudiantes en Nayarit explicó que ante esta situación, en la que quedaron fuera bastantes estudiantes con calificaciones aceptables, exigirán una revisión a los exámenes de admisión, pues de ello se desprende la duda y la manera en que fueron evaluados. La mayoría de los compañeros que están aquí tienen un promedio superior al del 8, entonces nosotros no creemos congruentes que mientras hay otros compañeros o no son claros los exámenes o ahí hay truco o gato encerrado. Entonces nosotros queremos pedir entablar comunicación con el gobierno del estado para tratar de resolver esa parte. El representante de los estudiantes en Nayarit indicó que existe la confianza por parte de las autoridades para que éstas resuelvan favorablemente esta situación. Nosotros tenemos muy bien ubicado e identificado que en uno de los rublos en los que se ha distinguido el gobierno de Nayarit González es en educativo. Se han construido universidades tecnológicas en diversos municipios del estado. Yo creo que ahí de parte del gobierno, del poder ejecutivo, interesa en tratar de resolver esa parte o tratar de abrir el mayor número de espacios. Gracias. 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 Gracias.